El Drilling es la acción que realiza un jugador para desplazarse de forma individual por el campo de juego en posesión del balón. Se realiza dando un impulso al balón con un movimiento de muñeca contra el suelo, volviéndolo a tocar antes de que otro jugador lo haga. Los tipos de Drilling son de avance, de velocidad y de protección. Al momento de hablar de Drilling, los errores más comunes que podemos mencionar son Golpear la pelota sin el movimiento adecuado de la muñeca, lo cual afecta el control de la pelota. Otro error muy común es agarrar la pelota por falta de control. El último error que podemos remarcar es el caso de masajear la pelota al momento de driblear. Empezamos con Drilling en el lugar, realizando un movimiento de muñeca fluido sin golpear el balón para poder realizar el Drilling. Su progresión sería el Drilling caminando. El alumno realiza el Drilling de avance mientras el profesor le indica un número con los dedos, donde el alumno tiene que dictar los números mientras realiza el Drilling. Esto ayuda a acostumbrar al alumno a no mirar el balón al realizar el Drilling. Realizando Drilling con la pelota de handball, llegar hasta la zona delimitada, agarrar la pelota de básquet y con las dos pelotas ir haciendo Drilling hasta el otro lado, hasta la otra zona. Volver, cambiar de mano, agarrar la otra pelota de básquet y ir haciendo Drilling con las dos pelotas hacia la otra zona de nuevo. El juego del TATETI. Formar dos equipos y haciendo Drilling, cada uno tendrá que ubicar los conos dentro del tablero hasta formar el TATETI completo. Juego de quitarle la pelota al compañero. Se ponen de a dos y el poseedor de la pelota realiza el Drilling de defensa y el objetivo es quitarle la pelota al otro compañero para poder seguir dribleando. ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!